Música 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 La Luz Latina, Next Mile, tiene su estilo style Cuando bailas y nadie la compa Ella está mandando en el club, mi lista la tengo en el top Es impredecible, tiene dulce rasga como un rifle Si es así, tu movimiento lo siento, me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi pepe Modelame así, que no harás tu mejor Y vételo a ti, que no harás tu mejor Modelame así, que no harás tu mejor Y vételo a ti, que no harás tu mejor El mejor de todo el tiempo ya tú lo sabes. El mejor de todos los tiempos ya solo sabe El mejor de todos los tiempos ya solo sabe El mejor de todos los tiempos ya solo sabe